Bienvenidos al mundo de Cachi, bienvenidos al Mundio de Cachi, buenos días, mirad hoy os vengo también con un vídeo de productos terminados, pues mirad tengo aquí un pedazo de bolsa de productos terminados, madre mía, digo pues ya lo voy a decir porque van de higiene también, van de higiene y de limpieza, bueno pues vamos a empezar, aquí tengo las bolsas ya preparadas para meter, para meter los productos, mirad vamos a empezar, he terminado este jabón de Marsella para ropa blanca este lo compré chicas en el sandwich, pues os diría que este jabón de Marsella deja en la ropa un olor muy bueno y va muy bien para los trapos de mano, le ponéis un chorrito de jabón de Marsella de este a los trapos de mano y le ponéis un chorrito a 60 grados y le ponéis un chorrito de vanis, de zarrito rosa y va muy bien, os deja los trapos sin una mancha y con un olor muy rico, este sí me gusta, va muy bien, este va muy bien bueno seguimos, luego los trapos los tengo que a veces, he terminado también este jabón que es para lavar a mano, cosas de lana, mirad chicas yo la lana normalmente cuando la lavo no la dejo a remojo porque si la dejáis a remojo se apelma, entonces lo que tenéis que hacer es poner en una zafa un poquito de agua ponéis muy poquito de esto porque esto hace mucha espuma y metéis la prenda, la sumergéis y la sacáis, así nunca sin dejarla dentro y la lana nunca lavarla en agua caliente porque el agua caliente apelmaza la la lana y se os queda la lana feísima bueno pues este va muy bien para lavar a mano cositas de y a bicarbonato y quita las manchas también para lavar a mano ropa delicada ropa manchada también si tenéis va muy bien, este lo volveré a comprar chicas porque los ingredientes que lleva son buenísimos y me gusta muchísimo para lavar a mano, este me gusta muchísimo consejo de lavado, pone disolver un tapón y medio en caso de mancha difícil, aplicar gior sobre las manchas y frotar ligeramente, sumergir la prenda y dejar 10 minutos en remojo para manchas difíciles, poner la prenda a la lavadora, acabar de lavar a mano aclarado con abundante agua fría este va muy bien, este lo volveré a comprar chicas va muy bien voy a ir terminando también este Ariel que me lo recomendó en Carni 19, 961 en Carni este para la ropa blanca va muy bien lo he probado yo y se echa muy poco yo normalmente le ponía nada un chorrito a la lavadora y ya está, eh y este para la ropa blanca y clarita las sábanas claritas con dibujitos azules con dibujitos rosas le ponéis de este y se queda la ropa súper bien, eh así me ha gustado chicas aunque yo la ropa de color para que conserve el color no me gusta echarle de estos detergentes porque llevan blanqueadores y a lo largo se os comerá el color de la ropa, eh entonces la ropa las sábanas de color si tenéis alguna sábanas de color mejor le ponéis un detergente líquido de color mi color por ejemplo eh que va muy bien para las sábanas de color y todo eso, eh este más bien para lavar ropa blanca aunque dijo en Carni que también era para ropa de color yo la ropa de color no la he lavado, eh solamente he lavado ropa blanca y con ropa clarita y va muy bien este lo volveré a comprar también es caro, eh chicas claro bueno, seguimos he terminado también este lucir Frascos Colonia limpieza de fiscal y ahorro seguro mirad este para ropa de color no lo recomiendo, eh un día no sé lo que la vi yo una cosa de color y me la dejó blanqueando este para ropa solo para blanco eh para blanco si deja la ropa blanca, eh pero de color no me gusta este no lo volveré a comprar seguimos he terminado también esta lejía de detergente bosque verde chica, es muy buena para desinfectar así el bate y para fregar el suelo de la cocina si tenéis las rayas blancas la blanquilla este sí, eh este es muy bueno ¿qué más? bueno, seguimos por aquí he terminado también con los productos de limpieza y queda otro aquí dulces sueños este suavizante que huele muy bien eh este sí huele bien este es bueno, eh y huele muy bien ¿qué más? vamos a ver qué hay por aquí bueno, yo creo que los productos de limpieza ya se han terminado ahora con los productos de del pelo mirad este tulipán negro gel de baña de aloe vera y de jojoba este es muy bueno, eh chicas huele fenomenal deja el pelo muy hidratado y muy suave que diga deja la piel muy suave y muy hidratada perdón es que tenía aquí este también para enseñar que es shampoo este también lo volveré a comprar y este también son buenos este deja el pelo muy bonito muy hidratado y muy bien lo volveré a comprar bueno, ¿qué más? he terminado también tiene esta laca Amalfi que no me ha gustado mucho porque te deja así el pelo como un poquito reseco y no me ha gustado nada este no lo volveré a comprar chicas no me ha gustado ¿qué más? bueno, pues ahora tenemos aquí productos de alimentación bueno, tengo también estas toallitas ya lo último que son del consu que son muy buenas muy buenas de aloe vera chicas estas sí las volveré a comprar son muy buenas ¿qué más? bueno, ya lo que viene son productos de alimentación mirad aquí se voy a ir de aquí la bolsa para poner aquí todas las cosas mirad cositas de la navidad vamos a ver lo que es he terminado estos barquillos tradicionales al cacao mirad esos están buenísimos ¿eh? estos son de Carrefour chicas buenísimos estos sí los volveré a comprar están buenísimos ¿qué más? estos licores de chocolate estos están buenísimos que ya se han acabado la caja mirad llevan un licor llevan un coñado dentro están muy ricos ya no quedan se han terminado chicas estos licores también estos son franceses chicas están muy ricos ¿qué más? estos almendras rellenas de turrón chicas compradlas que están buenísimas me ha encantado ¿eh? están riquísimas pero riquísimas ¿eh? estas están buenísimas las volveré a comprar chicas bueno ¿qué más? estos cereales rellenos de leche que le gusta a mi hija están buenísimos también yo volveré a comprar ¿qué más? esta leche es inlactosa desnatada muy buena también del consul está muy rica la volveré a comprar mi hija es tomar de esta yo tomo de la desnatada a mí me gusta más la otra lleva menos grasa esta lleva un poquito más de grasa que la desnatada ¿qué más? este café bonca natural del trópico está buenísimo chicas este café este lo volveré a comprar porque tiene cuerpo aroma y fuerza ¿eh? este tiene un aroma mmm que bien huele chicas me encanta este lo volveré a comprar ¿qué más? este caldo de pollo casero también muy rico lo volveré a comprar por aquí sale esta fanta está muy rica también la volveré a comprar y ya lo que sale por aquí pues son servilletes máxima suavidad papel higiénico del mercadona chicas del papel dice que viene ocho rollos que viene el dibujito en rosa va muy bien lleva bastante cantidad esta la volveré a comprar porque son ocho rollos chicas y tiene muchísimo papel me gusta más el blanco pero es que este trae más y entonces aquí como se gasta mucho papel pues digo pues o compro el paquete grande que trae doce rollos o compro este este también sale bien sale luego también he terminado ¿esto qué es? este vamos a ver lo que es un rollo de papel de mercadona de ese resistente blanco este también lo volveré a comprar porque lo he comprado chicas para no manchar los trapos de mano porque es que como esta navidad hemos hecho tantas comidas pues sabe usted que los trapos de mano se va a dos nos limpiamos a los trapos de mano yo lo veo bien porque los trapos de mano están para eso pero no hay que manchar entonces si tienes papel pues coges el papel y te ahorras de estar manchando la verdad y de poner lavadoras miren y también este pan blanco de corteza también lo he terminado que viene muy bien ¿eh? bueno chicas pues hasta aquí ha llegado hoy el vídeo de productos terminados otra cosa que os quería decir que me han dicho muchas suscriptoras que a ver cuando voy a hacer yo un vídeo de cómo me organizo yo en la casa y cómo hago yo mis tareas en la casa y todo eso bueno pues a estos días de fiesta no me ha apetecido mucho subir vídeos porque tengo mi hija pequeña que está con un virus del estómago y está mala y con el frío este chica es que se me quitan las ganas de grabar vídeos ¿eh? bueno pues era para deciros eso que lo haré lo que me habéis pedido ¿eh? cómo me organizo yo en la casa y cómo limpio yo mis cosas mi habitación y todo eso y lo iré haciendo poco a poco porque tengo también otras cosas pedidas de otras suscriptoras que me pidieron también que hicieran una salsa de almóndigas quiero hacer también un cuscús y con estos fríos chicas es que se te quita la gana de todo ¿eh? bueno pues si os ha gustado el vídeo le dais al like lo suscribí a mi canal lo monto cachí y monto cachí adiós y hasta la próxima y hasta la próxima chau 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 Gracias.